Antes de que Celón caiga en casa de vuelta de esta noche, tenemos que daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestro entusiasmo, por vuestra amistad, por vuestro cariño. Presentaros una sorpresa con la que pondremos un topinal a esta noche mágica. Los Midnight Riders han compuesto para esta sesión un tema nuevo, una canción original que se estrena a nivel mundial en esta sala y es un tema especial también, porque es un homenaje a Roberto. Letra y música de Rafa Gutiérrez, simplemente pero de todo corazón para Roberto. ¡Gracias por ver el video! Yo he intentado reflejar un poquito lo que todos sentíamos y bueno, espero que os sintáis como nosotros. La primera vez que ensayamos esta canción nos dimos cuenta de que algo pasaba, probablemente fuera Roberto. Espero que la disfrutéis como nosotros, es algo distinto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que lloremos mucho Llega el festival y ya estamos todos Ensayando al ritmo de tu ilusión No me presiones tíos Tengo mucho lío Tengo que por la noche y después de tu ilusión Olir un sol modo a tu izquierda Con su calvota o alma a ti Revolta todos los años en tu niñez No me pides hacer la sombra Como no es tu prisa en esa salida Donde te olvidas por mi Si tu corazón se quedó pequeño Fue completamente tranquilo entre tanto bien Creo que todos fuimos un mejor amigo Y por tanto nos dijiste seguir contigo No me pides hacer la sombra Que los rusan no pasan también Que me rasca piel Los burles y lichos Y la fuga La ropa se descanse No me pides hacer No me pides hacer Un pedazo de las marcas y Otras estrellas Obras al lujen No me pides hacer la sombra Sin vivir No me pides hacer la sombra Está a la sombra Estrela En la Terre No me pides hacer la sombra グa Au X Es el día muestra de vida libre Es el día muestro de lo normal ¿Dónde estarás ahora? Viene a su más gloria ¿Qué papel nos vas a dar tu nueva amor? ¿Qué papel nos vas a dar tu nueva amor? ¿Qué papel nos vas a dar tu nueva amor? Gracias por ver el video